¡SORTEOS! ¡SORTEOS! Pues nada, hoy nos hemos escuchado aquí los dos para traeros una serie de ideas de la comunidad que, bueno, ¿qué tenemos que decir sobre estas ideas, Iván? Eso es, pues mira, os voy a explicar un poquito en qué consiste esto. Son unas ideas que hemos cogido de foros de Reddit, de Internet, de cosas que a la gente le gustaría que introduciesen y hemos hecho una representación, Carrascosa y yo, en imágenes para enseñároslas y vamos a explicar un poquito en qué consisten. Bien, hemos cogido cuatro curiosidades, cuatro cosas. En la primera parte y en la segunda la haremos en mi canal. Así que bueno, empezamos con los filtros en Tuve Royale. Cuéntanos un poquito, a ver, de esto. Cuéntanos, cuéntanos. Una muy buena idea de la comunidad es poner filtros en TV Royale. Es decir, yo me voy a TV Royale y directamente me ponen ahí partidas así porque sí, son partidas que suelen ser que uno se queda uno de vida y tal, pero claro, muchos lo usamos para coger mazos, para luego jugar con ellos en plan, mira, este chino que está en el puesto tal tiene un mazo muy bueno. Bueno, vale, pero resulta que a mucha gente le pasa que no tiene la princesa, ¿no? Pues aquí podemos coger y decir, busco un mazo que tenga el caballero o el P.E.K.K.A. para hacer el típico P.E.K.K.A. doble prince, pero suelen llevar esa princesa. Vale, pues cogemos y eliminamos esa posibilidad de que ese mazo pueda tener princesa. Nos filtra la TV Royale y así lo cogemos. ¿A ti qué te parece esta idea de la comunidad? Pues a mí esta idea me parece estupenda porque a la hora de crear un mazo que te falte, como has dicho, o la princesa o te falte un minero o algo, pues te puede ayudar mucho a hacerte un mazo, efectivamente. Eso es. Y la segunda idea de la comunidad es una idea bastante, bastante interesante que es poder alquilar cartas. O sea, tú te vas a la tienda y tienes esa legendaria que te hace falta por 40.000 de oro. Y dices 40.000 de oro, da mucha pereza conseguirlos. Entonces, ¿qué tenemos en esta idea, Iván? Esto me ha gustado de los que más, casi de las cosas que más me han gustado. Y entonces vamos a tener un apartado, debajo de la tienda como siempre, en el cual vamos a encontrar nuestras cartas, algunas que tengamos o legendarias. Y por ejemplo, como veréis en la imagen, saldrá el leñador a la izquierda con un precio de 2.000. Esto significa que vamos a poder alquilar esta carta durante un día y jugar con ella. Ahora, si ya tenemos, por ejemplo, una princesa y compramos otra princesa, solo por 2.000 se nos mejorará, pero solo durante un día. Cuando ese día acabe, volveremos a tener nuestra princesa al 1. Esto es muy bueno a la hora de crear un mazo, un mazo nuevo con cartas que antes no usabais y ahora queréis usar. Pues antes de mejorarlas, podéis alquilar un par de cartas, ver qué tal funciona y si os mola, pues ya las podéis comprar de la tienda. Eso es. Y muy importante decir que la comunidad dice que si tú tienes, por ejemplo, como me pasa a mí, que tengo chispitas a nivel 1 y la quiero tener a nivel 2, vale, compro esa carta, la alquilo, pero luego tengo que gastar el oro en subirla de nivel... No, directamente ya se sube a nivel 2 y puedes usar durante un día tus chispitas a nivel 2 por solo 2.000 de oro. Efectivamente. Está muy bien la idea, sí. Está muy bien. Y luego tenemos otra... Y bueno, la tercera cosa. Venga, dila, dila. Voy yo. Tenemos otra visita, el de Jester, que es una carta nueva, una carta legendaria bastante interesante que circula por la comunidad, que está bastante bien. Es un buffón, una lequina en plan chaco de League of Legends en el que vas andando por la arena, en plan bailando y va tirando bolas de malabarista. Es bastante rápido, tarda un segundillo en salir y va lanzando bolas. Y lo más interesante es que cuando muere, en el mismo sitio donde ha muerto, aparece un segundo buffón, igual de las mismas características, con la misma vida, con el mismo daño, que vuelve y vuelve a hacer lo mismo. ¿Qué te parece de esta carta? Eso es. A mí esta carta me gusta. Tiene un coste de 3 de Lysir, no es muy cara y según lo que hace está bien. Se parece un poco a los guardias a la hora de que tengan un escudo, pero esta carta, como ha dicho Carrascosa, en vez de tener un escudo, muere y reaparece en el mismo sitio donde ha muerto la carta. Creo que puede estar bastante bien y se pueden hacer cositas interesantes si las meten. Sí, eso es. Porque ya los guardias dan mucho juego con el tema de chispitas que vuelven a vivir después de un rayazo, pues a este le pasaría igual. Eso es. Sería bueno para ver al chispita, sí. Cierto. ¿Y qué última cosa tenemos para este vídeo? Y esto también me gusta mucho y creo que os va a gustar a vosotros también, y es modos de juego. La posibilidad de que haya varios modos de juego. A ver, os explico. Por ejemplo, la posibilidad de que haya un modo de juego que se llame modo aleatorio. Es un modo de juego en el que tú entras con un jugador que también se ha metido en el modo aleatorio. Y de las... ¿Cuántas son, Carrascosa? ¿58 cartas? Sí, 58. 58, vale. Pues de las 58 cartas que tiene todo Clash Royale, empezamos con 4, como siempre. Y según vas tirando las tropas, con las 58, de manera aleatoria, se te van poniendo en el mazo y tienes que jugar con el objetivo de ganar a tu rival. Se comenta por la comunidad y por foros y tal, que la primera partida que ganes te darán 100 de oro como de recompensa. Y luego ya no te darán recompensa, sino que podrás jugar de manera normal. ¿A ti te mola la idea esta o qué? Sí, me encanta porque aparte hay gente que dicen que juegas con las 58. Es decir, hay gente que no tiene ninguna de las 7 legendarias. De repente, en ese modo, te pueden salir todas las legendarias. O sea, que puedes probar en ese modo las legendarias. Efectivamente. Y para hacer retos con otro youtuber, ya te retaré, ya te retaré. Eso es, da mucho juego. Puede estar guay. Da juego, sí. Y aparte de ese modo, a mí me gustaría que pusieseis en los comentarios algún modo interesante que penséis o que os molase que pudiese meter en el juego. Algún modo aleatorio, así que esté bien. Eso es. Aparte de comentar participo, que vais a comentar muchos participos, queremos traer también vuestros modos. O si veis algún comentario en la comunidad, en algún foro que nosotros no hayamos mirado, donde os aparezca un modo muy interesante, nosotros rápidamente aquí lo traemos para que lo compartáis con todos. Efectivamente. Pues sí, en principio ya está todo dicho. Haremos una segunda parte con otras cuatro curiosidades que están también interesantes y jugosas. Eso es. Así que, poco más. Eso es. Pues decir que tendréis la segunda parte probablemente a la misma hora, en el mismo momento, en el canal de Iván Grisa. Así que nada, os invito a pasaros por ahí porque hay otras cuatro curiosidades que, vamos, no por ser en otro canal van a ser menos buenos. Van a ser mejores. Tienes que verlas porque, desde luego, son bastante buenas y bastante jugositas, como dice aquí nuestro amigo. Así que nada, pues ya vamos a ir terminando el vídeo por aquí porque se está quedando un poquillo largo para ahí cuatro cosillas que tenemos que comentar. Y nada, si queréis más vídeos como este, apoyadlo ahí con el like a tope y compartidlo con vuestros amigos en las redes sociales para que todos lo puedan ver y más ideas y más cosas. Y nada, traeremos más vídeos próximamente. Bueno, nos despedimos de la gente. ¿Te despides tú, Iván? Me despido, venga. Piperillos, hasta luego, chicos. Hasta luego, saludos y suerte. Tienes que verlas. Tienes que verlas. Gracias por ver el video.